Ya, ya no, ya, ya esperen ¡Ya! ¡Hola a todos! ¡Eles Andrés! ¡Oh no! A ver, a ver, a ver... 3, 2, 1... ¡Hola a todos! ¡Eles Andrés! ¡Extra! 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 Y estamos jugando al... FIFA ¡FIFA! ¡Al Wifi! ¡Al Wifi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listos! 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 Yo soy el Chechillo ¡Chechio! Ah, no! ¡ habrá visto! ¡Eso! Ya me sacan del partido y pues madbas y que quede Es que soy Ah, seguro ¿Cien soy yo? CHAPPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUF como yo soy yo Y... O sea Kingmanes Yo soy ellos Con Checho e es el null O traste Provange! No sé, perdón The lamb Venden Usted toca hacerle porque le tapa el punto rojo No, pero igual son ustedes No me diga, o sea, yo creí que un punto rojo saldría a alguien En todos los videos apareció un punto rojo cuando grabas con nosotros Ahorita toca poner el punto rojo para que la gente sea alegre Si Bueno, ya, ya, ya Vamos a jugar, yo soy rojo Yo no sé cuál soy ¡Oh! ¡Ala! Verde abajo No, yo soy verde, sí Yo que soy Usted es el rojo Usted es azul, ¿qué es de? Miren, miren, solo quieren ser por el más retrasado del grupo, eso soy yo Es que mejor sabe jugar A yo Yo soy el regu ¿Quién está? Eh, yo soy el más... ¡Pero pego Gary, no! A ver, ¿listas? Espere, espere A ver, espere, me ubico Corre, 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 corre ¿Pero cuál señor? ¿Señora me va a hacer gol? ¡Sí! ¡Oye! A mí, a mí, a mí ¿Listo? ¿Qué? ¡Estrevita! ¡Estrevo! 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 El de Barcelona se queda bien, es como... ¡Estrevo! ¡Virme, mirme, mirme, mirme burro! Pero no sube, están todos los defensistas ¡Mirme, mirme, mirme! ¡Estrevo! Pásala, pasa, no ¡Pásala, pasa! Yo soy pro ¡Pasela, pinche! ya la recupero chico la recupero chico oh pero donde estoy yo pues si yo no veo joder olvide que yo soy medio ciego y en esquina esperen un momento esperen un momento y ando hay que combinar a la alternativa yo me gusta estar en la silla y yo grabo el quiero estar acá eso ah yo juego en clasica que pede yo juego en alternativa uy no puedo hacer listos 3,2,1 esperen esperen ojo buenas horas el servicio extremito si lo hago todo no es que quiero hacer una vista extremito ya me muevo veanme me gusta es como medio hipoder no esto chencho chencho me vio correr no no eso eso apoyo yo lo apoyo yo lo apoyo yo lo apoyo yo lo apoyo ay ay callee no el bryan que es que este es de ay verdad si que era bryan amarillo no no chencho 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 me vio eso vea otra vez espera test te remito creo sí jajajajajajaj éle a todos es que no veo una miercoles estoy cieguisimo yo tampoco 보니까 Es que es el chavalón, es que es la cámara Es que es el chavalón Es que es el chavalón Es que es el repórter Rápido, rápido A ver... ¿Como sabemos que esa miércoles se está grabando? Buena Bravo, 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 bravo Bravo, bravo No, ¿de qué hacía el chavalón? Yo no sé ¿Dónde? Pues si viene tu cuerpo todo el día No, 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 no ¿Quién era el portero? Ya tocó ponerse serio ¿Quién era el portero? No, no he entrado Además en serio la chiquita más calor ¿Por qué preguntas por eso? Les piqué Ya tengo pa' correr Venga, ya no se ve lagueado Empieza, empieza, empieza ¿Qué les piqué? ¡Calla! ¡A mí, a mí! ¡Me tome! Si ves que es retarde Y yo... ¡Venga! ¡La venga! ¡Venga! ¡Venga, el juego la quito! ¡Se la quito a este! ¡Cocco, ¿a qué? ¡Cójate! ¡Oh, gata! ¿Qué? ¿Ese retardao? ¿Ese es ese, no, eh? ¡Oh, se nos ha cojado! ¡Ah, queda! ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tremelo, tremelo! ¡Tremelo! ¡No, patela! ¡No tengo manos sin botón! ¡Por atrás! ¡Con la raíz! ¡Tarde, tarde! ¡Rápido, rápido, Checho! ¡Checho! ¡Tremelo, tremelo! ¡Toma! 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 ¡Extremo, extremo! ¡Extremo! ¡Ve a mí, ve a mí, ve a mí! ¡Ve a mí, ve a mí! ¡Va solo! ¡Y si me una mano! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Su equipo se pone en contra de él! ¡Pero va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va tiene amigos! ¡Se la quitan! ¡Y se la devuelven! ¡Va solo! 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 ¿Qué pasa? ¡Se acabó! ¡Y se quedó solo! ¡Y se quedó solo! ¡Y murió solo! A ver, ¿qué piensas? Checho, ¿me la pasa? ¿Qué le quedo? ¿Pero qué haces? Yo quiero ser popular ¡Oh! ¡Oh! ¡Se peguen! ¡Ahhh! ¡Control! ¡Pero que uno se me votó! ¡Checho! 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 ¡Ya! ¡Me voté en eso! ¿Otra? ¿Y para mí qué? ¿Qué le pasó a mi control señor? ¡No nadie puede pechín! ¡No puede ser que yo puedo caer! ¡Así se acomoda con un pedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero me dices un aplauso! ¡Esto fue! ¡Vean! 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 ¡Yo también estoy arriba! ¡Vean! ¡Eso! ¡La subí! ¡Vean! ¡Se lesionó! ¡Para mí! ¡No! ¡Vean! ¡Cállate por extremito! ¡Estemo! ¡Vamos! ¡Esto es un aplauso! ¡Aquí me subía! ¡Al minuto! ¡No! ¡Serga no me paró! ¡Ah! ¡Que le! ¡Ah! ¡Abajo tiene una línea! ¡Ah! ¡Si! ¡Chacho! ¡Vamos! ¿Si puedo hacerlo de arriba? ¡Porque no en este! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Aquí me toca topar! ¡Ah! Do it! Uy, pera que si la tapo! No! Alto, alto, alto! Jajajaja! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Jajajajaja! Jajajaja! 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 Más! Jajajaja! Y la chica, que doy ni! Bueno, pues... Bueno, vámonos a jugar a las Barbies Creo que... Creo que... ¡Bueno! ¡Bueno! Todos acá, en un plano así No, va a ser... Yo con el... No, 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 no Entendé Guay Bueno, esto ya fue todo el fight ¿No? O sea... No, no El primer partido ganamos todos Porque esto es mi canal y yo gano siempre El primer partido ganamos todos El segundo partido ganamos siempre El primer partido fue lo más asqueroso que he visto también Bueno, y ya, ya saben Suscribanse a mi canal Yo pensé que lo más que los he visto en todos los videos fue... Y estos males nunca lo volverán a ver en sus vidas Exacto A mí sí Suscribanse a esas vainas, chau